¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina y gracias por acompañarnos durante estos 60 minutos de información continua que hemos preparado para usted. Hoy somos martes 3 de agosto del año 2021. Estamos iniciando este mes y por supuesto con mucha información que presentarles. Gracias a quienes están siempre sintonizándonos desde sus hogares o sus centros de trabajos a esta hora mientras están disfrutando de su almuerzo. Gracias también a los que nos dejan sus comentarios y sugerencias en nuestras plataformas digitales y a quienes visitan nuestro sitio web www.canal12.com.nl Vamos al detalle de las informaciones. Lo hacemos con los datos que registra el Ministerio de Salud en relación a los casos de COVID-19 que se han registrado en la última semana. Se adicionan 21 casos más a los registros que ya habían presentado la semana pasada. Gabriela Solorza no nos cuenta más. El Ministerio de Salud en su reciente informe sobre la situación del coronavirus en el país detalla que durante la presente semana que comprende del 27 de julio al 3 de agosto del 2021 han atendido y dado seguimiento responsable a 383 nicaragüenses con COVID confirmados por el MinSA, es decir, 21 casos más reportados que la semana anterior. Con respecto a las personas recuperadas en esta semana, según la misiva, son 276 personas que estaban en seguimiento responsable y que ya cumplieron con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud ha atendido a 7,890 personas. En cuanto a los fallecimientos, continúan contabilizando un fallecido en la semana atribuible al COVID-19, pero afirman que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero no detallan las muertes específicas por estas causas. En la misiva afirman que hasta la fecha han logrado la recuperación de 7,311 nicaragüenses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Jóvenes miembros del Movimiento Acción Universitaria han desarrollado una encuesta de forma digital donde se consulta a los estudiantes respecto a los exámenes de admisión que se están aplicando, al menos en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, con sede en la capital. Entre los hallazgos que encontraron estos jóvenes tras los resultados de la encuesta es que existe una inconformidad por el proceso o el mecanismo que ahora se ha implementado para seleccionar a quienes ingresan o no a las universidades públicas. Veamos. Bueno, el análisis de los resultados de la encuesta de opinión sobre estos resultados de la visión del 2021 fue lanzada de forma electrónica en el 16 de febrero de 2021 por este movimiento estudiantil acerca del proceso de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y de otras universidades públicas. Y bueno, algunos de los hallazgos que tenemos es que hay un amplio rechazo al sistema que se impuso en esta universidad, sobre todo inconformidad de los estudiantes de nuevo ingreso acerca de los criterios que se pudieron haber utilizado a la hora de realizar este proceso de admisión. Es un proceso de admisión diferente, fue un proceso de admisión un poco, pues, no como nosotros estábamos acostumbrados a un examen de admisión aritmética y literatura. Es una prueba de teoría de aptitud, ¿verdad? Diferente. Y muchas otras carreras que estaban sin prueba de admisión. Lo que tenemos aquí es varias inconformidades. Los estudiantes no están conformes con el criterio que se usó. Exactamente. Bueno, ya se está pidiendo mucho menos que antes. Ya se les está pidiendo mucho menos a los estudiantes. Ya se está exigiendo mucho menos. Por lo tanto, es obviamente una pérdida en el criterio que se utilizaba y que ya sabíamos que habíamos utilizado, pues ya se había utilizado desde antes. Y por lo tanto, pues, ya no podría representar cierta pérdida en la calidad que podría haber tenido la educación universitaria pública en Nicaragua, que ya conocíamos en este caso. Sobre todo por la preparación que se llevaba para lograr entrar a la universidad o lograr un cupo en la universidad en años anteriores, ¿verdad? Muchísimas carreras, pues, han tenido que eliminar sus exámenes de admisión. Lamentablemente, sin ningún prerequisito. Entonces, pues, esto se presta a que no haya sido el mérito el que lleve a los estudiantes a la universidad como tal. En otras informaciones, las autoridades de Costa Rica han extendido el plazo de solicitud en la categoría especial de migrantes para nicaragüenses, cubanos y venezolanos. Al respecto, el servicio jesuita para migrantes anuncia que el país vecino ha abierto esta categoría especial para quienes deseen aplicar. Veamos. La categoría de protección complementaria nace de buscar una protección de aquellas personas que no cuentan con los supuestos para ser reconocida como una persona refugiada, pero que por la situación que se vive en su país y por las condiciones por las cuales tuvo que venirse, todavía necesita una protección. Entonces, esta categoría especial es para las personas que tienen una resolución en firme negativa de parte de la unidad de refugio de la solicitud que se hizo. Y hay unas fechas específicas para quienes pueden aplicar que este ha sido el cambio más reciente que ha publicado la Dirección General de Migración y Extranjería y que debemos tomar en cuenta. Entonces, lo primero es que es para personas que tengan resolución negativa de refugio en firme, que sean de nacionalidad nicaragüense, venezolana y cubana. Solo estas tres nacionalidades. No hay forma de hacer una excepción que muchas veces nos consultan que si es otra nacionalidad existe la posibilidad. Lamentablemente no, son estas tres nacionalidades las cuales podrán tener acceso y van a ser aquellas. Se extendió el plazo para la solicitud porque estábamos para diciembre de este año. Ahora va a estar para el 18 de febrero del 2022 que las personas van a poder hacer la solicitud. Por ejemplo, si una persona recibe resolución en firme ahora y se da cuenta por decir algo hasta enero del próximo año, va a tener chance de poder presentar su solicitud. Luego también tienen que tomarse en cuenta que es para personas que hayan solicitado el refugio y se les haya denegado del primero de enero hasta el 18 de marzo del 2021 de este año. Y también para quienes tienen resoluciones desde enero negativa del 2010 a diciembre al 15 del 2021. Esas son como las fechas más importantes que tenemos que tomar en cuenta y ver que se amplió también el tiempo para hacerla, para presentar este proceso de categoría especial de protección complementaria. Les comento que de esta categoría especial la dan por dos años y a los dos años de contar con esta categoría se puede renovar. Se tienen que presentar ahora sí documentos apostillados que ya eso tuvimos una una reunión donde participó el director de el jefe de la unidad de refugio y nos decía ya cuando pasen esos dos años veremos si se le exoneran o no los documentos apostillados de acuerdo a la situación del país. ¿Verdad? Porque precisamente esta categoría la diferencia que tiene es que no se presentan los documentos apostillados porque como yo decía al principio es una protección que no es el refugio porque la persona no contaba con todos los supuestos para ser reconocida como una persona refugiada, pero aún así corre peligro en su país de origen. Por lo tanto se da esta protección especial. Entonces, este en buena teoría a los dos años de tener esta categoría se hace la renovación presentando esos documentos y se entrega un Dimex. Ahora sí, porque este primero que van a entregar si tiene un número este como el Dimex normal, pero es un carné color blanco parecido al de solicitante de refugio. A los dos años se va a entregar ya un Dimex color verde como el que conocemos, perdón que lo diga así por colores, pero creo que es un poco más sencillo. Más fácil, claro. Entonces, ya cuando se tiene este verde yo consideraría, todavía no lo puedo asegurar porque es una categoría nueva, tenemos que explorar, tenemos que empezar a conocerla más, pero consideraría que sí funcionaría para el trámite de naturaleza. En otras informaciones, las autoridades del Ministerio Público de Nicaragua han brindado un comunicado en torno al avance de las investigaciones en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, conocida como Funides. Veamos el reporte de Gabriela Solorzano. El Ministerio Público de Nicaragua continúa con las investigaciones en contra de las Fundaciones Violeta Barrios de Chamorro y Funides por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos y otros, así como por supuestamente haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer actos ilícitos. En la nota de prensa número 49 afirman que en relación a la investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios, el día de hoy se presentó la ciudadana Carla Matilde Córdoba Núñez, quien contestó todas las preguntas que se le realizaron, firmó el acta y procedió a retirarse. Afirman que también estaba citada Yelanet Sigodoy Baca Mendieta, quien no se presentó ni presentó justificación alguna. Con respecto a la investigación en contra de Funides, afirman que se presentó María Caridad González Chamorro, quien contestó todas las preguntas que se le realizaron, firmó el acta y procedió a retirarse. Recuerdan que las personas que sean citadas para entrevista, se les previene que si no se presentan deberán acreditar su inasistencia a través de algún medio verificable y en caso de incomparecencia sin justificación, solicitarán ante una autoridad judicial que ordene la conducción forzosa por supuestamente estar huyendo de la justicia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias Gabriela por ese reporte. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar tendremos más información sobre informaciones, valga la redundancia, de carácter nacional e internacional. Estamos de regreso con mucha más información. Qué bien que continúa con Noticias 12, informándose a esta hora. El tema de los femicidios continúa siendo una situación preocupante en Nicaragua. Así lo definen algunas organizaciones que trabajan por erradicar este tipo de violencia contra las mujeres. Recientemente se conoció que las autoridades de la policía han capturado a un femicida que le causó la muerte a su prima a inicios de este año. Aún así, las organizaciones consideran que se debe de abordar esta temática desde el punto de vista social como una acción preventiva y no meramente para encarcelar a los responsables. Veamos. En realidad son las dos cosas. En general, los acuerdos internacionales, la declaración de Belén Dópará, la propia ley 779, con todo y las reformas que le hizo el régimen Ortega Murillo, plantea que tiene que ser una estrategia integral por parte del Estado, en donde se incluya, por un lado, la prevención de la violencia machista, por el otro lado, la sanción a los perpetradores y la reparación a la víctima. En realidad, nada de esto ha ocurrido, digamos, en los últimos 15 años. El Estado no tiene una estrategia de prevención, todo lo contrario, digamos, ha ido creciendo unas ideas, unos discursos que fomentan el desprecio, y la misoginia y el sexismo, que son alimentos de la violencia, que son factores que alimentan a la violencia. Tampoco ha habido una labor eficiente de atención a las víctimas de violencia cuando éstas llegan a denunciar, digamos, ante las instituciones del Estado y la propia policía. Y por último, la acción propiamente punitiva es tardía y muchas veces no llega. O sea, por eso hay femicidas que están prófugos, por eso también hay muchos violadores y abusadores sexuales que ni siquiera han sido investigados. Y este clima de impunidad, por supuesto, que alimenta la violencia. Y por último, aún y cuando se capture, en este caso, a los femicidas, las víctimas no han recibido ningún tipo de reparación por parte del Estado. Y a eso se refieren, por ejemplo, las católicas por el derecho a decidir, cuando hablan de las decenas de niños y niñas que han quedado huérfanas porque sus madres han sido asesinadas. ¿Qué pasa con la ley 779, una ley que pretendía luchar contra este tipo de delitos, particularmente hacia las mujeres? ¿Ha quedado en papel mojado? No solo, no solamente ha quedado en papel mojado. Hay que recordar que la iniciativa de la ley 779 fue elaborada por un grupo de organizaciones de mujeres. Pero luego se le trasladó esa iniciativa a la Corte Suprema de Justicia y se le hizo reformas. Y se aprobó. Pero antes de que cumpliera un año, el presidente de la República elaboró un reglamento que distorsiona la ley. Es decir, que cambia incluso el propio objetivo de la ley. Un reglamento que fue aprobado como todo en este régimen a distiempo de manera ilegal y que terminó haciendo ineficiente la ley 779 porque los juzgados y los jueces fueron obligados por el régimen a acatar el reglamento y a que entraba en contradicción con la ley 779. De tal manera que fue imposible que esta ley sirviera realmente como un instrumento legal para abordar la violencia machista desde una perspectiva integral. Y por el otro lado, aún con esa ley distorsionada, la acción del Estado, de las instituciones del Estado, incluso de los propios juzgados, en muchos casos es totalmente contraria al objetivo de proteger a las mujeres y de sancionar a los responsables de esta violencia. En otras informaciones, el epidemiólogo Álvaro Ramírez considera oportuno que la ciudadanía acude a los centros de vacunación para aplicarse el inmunizante contra la pandemia de COVID-19. Y hay que hacer referencia de que el Ministerio de Salud ha iniciado a vacunar a las personas que se encuentran en las edades mayores a 45 años. Esto ha provocado que incluso los centros de vacunación estén completamente llenos de personas interesados en vacunarse. La verdad es que es urgente, es vital poder vacunar y tener un nivel de inmunidad de rebaño pasiva a través de programas de vacunación. Esto es lo que se está organizando en todos los países del mundo. Realmente para Nicaragua lo que se recomendaría es tener disponible unas 5 a 10 millones de dosis. Y apenas estamos teniendo unas cuantas miles, o sea que son unas gotitas de agua en medio de todo lo que se necesita para poder obtener un 70 a un 80% de población vacunada, de población inmune, para protegernos de las formas graves del virus. Y en esto hay que ser muy claro porque mucha gente que se vacuna piensa que ya está resuelto, que no va a tener... La vacuna te protege de las formas graves del virus, pero no te protege de que te infestes. Todavía te puedes infestar y todavía las medidas de prevención son apropiadas. No hay que confiarse, no hay que creer que porque ya estás vacunado ya no te va a dar el COVID. Falso. El riesgo de complicarse a través del COVID existe todavía, pero mucho menos por la vacuna. Entonces, la variante Delta también, que es la última que está circulando, está provocando mucho mayor nivel de infección y también tiene una tasa de mortalidad un poco más alta, un poco más agresiva. Entonces, la vacunación hay que intensificarla. Apenas son unas cuantas cientos de miles de dosis que hay en Nicaragua. Creo que se han llegado a aplicar unas 500 mil dosis o 600 mil dosis máximo, cuando el país debería ya estar por al menos las 5 millones de dosis, a 10 millones de dosis. Entonces, hay que esforzarse más, hay que trabajar más y hay que asistir a los centros de vacunación porque esto es lo que nos va a ayudar en el largo plazo a disminuir la mortalidad que hoy estamos viendo en Nicaragua muy alta. Porque a pesar de que no se reporte oficialmente, todos los días estamos escuchando de que murió Fulanito, Sultanito y el doctor, autoridades públicas, gente de las municipalidades, gente de los ministerios, diputados. Y todos, o sea, aquí con el COVID, no importa cuál es tu color político, cuál es tu raza, cuál es tu edad, todos estamos a riesgo. Entonces, es importante que todos nos vacunemos y por eso es importante que todos colaboremos con las medidas de prevención. Los síntomas de la variante Delta se han demostrado que hay mayor afectación, particularmente en los países ya aquí como en Europa y donde se hacen estudios. Se ha bajado el grupo de edad y se ha demostrado que entre 30, 40 años están siendo más afectados que los mayores de edad, como eran al principio en las variantes clásicas. Entonces, esto ya es una cuestión que tiene que empezar a nos preocupar porque sobre todo aquellas personas que son grupos de riesgo, que están obesos, la gente que está con diabetes, la gente que está sufriendo de la presión alta, la gente que tiene enfermedades crónicas, son gente con insuficiencia renal, son gente que están propensas a complicarse con el COVID y eso va a llevar a mayor riesgo de morir. Entonces, el grupo de edad sí ha bajado, antes se estaba mantenido en los grupos mayores de 70 años, ahora ya, con la variante Delta, particularmente de que los grupos de 30, 40 años son bastante vulnerables a sufrir COVID y hay de formas de manifestaciones respiratorias y hay un COVID de manifestación digestiva también, que solo se va por diarrea y deshidratación. Veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Se pronostican algunas lluvias de ligeras a moderadas. En el análisis en el trópico, mantenemos siempre circulaciones de 13 eventos que se han localizado, como tenemos un sistema de baja presión, tenemos al huracán Hilda, como también al urinacio que están circulando en el Pacífico Oeste. Tenemos también una onda tropical número 16 que va circulando hacia el Pacífico Oeste, la onda tropical número 17 y la número 18 que está entrando al territorio nacional desde ayer en horas de la noche, que ha generado lluvia también en horas de la tarde y parte de la noche en algunas zonas del territorio. Un sistema de baja presión está localizado frente a las costas del Pacífico de Costa Rica y Nicaragua. Otra onda tropical circula de las Antillas Menores hacia el Caribe Central y dos ondas tropicales más del Atlántico hacia las Antillas Menores y un sistema de baja presión saliendo de la zona de las Islas de Cabo Verde. Aquí tenemos localizado a Hilda, la tormenta tropical Ignacio, que se convertirá aproximadamente en un huracán. Tenemos la onda tropical que está localizada en la número 17, la número 18. Tenemos otra onda tropical que se acerca y tenemos también un sistema de baja presión con una probabilidad de un 20% en el Pacífico Oeste. El comportamiento para el día de hoy, agosto 3, mantenemos que la onda tropical número 17 como la 18 están saliendo para el 9 horas de la tarde, la número 18. Mantenemos el sistema de baja presión en el sureste de Nicaragua y Costa Rica, otra onda tropical que viene de las Antillas Menores hacia el Caribe Central y dos ondas tropicales del pastel Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día 4 de agosto, mantenemos que la onda tropical número 18 sigue su circulación hacia el oeste. Mantenemos siempre corrientes del monzón, atrayendo bastantes nubosidades, el cual estará generando algunas condiciones de posibilidades de lluvia. Mantenemos también la onda tropical del Caribe Central hacia el Caribe Nicaragüense y dos ondas tropicales del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el 5 de agosto, mantenemos que la onda tropical número 18, combinada con una baja presión, sigue circulando hacia el Pacífico Oeste y tenemos un sistema de alta y baja presión combinándose también con nubosidades que son atraídas por las corrientes del mozón hacia el territorio de Nicaragua, entre Costa Rica y Nicaragua. Y se acerca la onda tropical número 19 y dos ondas tropicales que vienen avanzando hacia las Antillas Menores. Este es el comportamiento de las posibilidades de lluvia en horas de la mañana, que tendremos el ingreso siempre de esta de la onda tropical número 18, que aún todavía sigue circulando y que estará generando condiciones de lluvia y se estará desplazando durante las próximas horas sobre el territorio nacional. Para en horas de la tarde, pues mantenemos este comportamiento que estará saliendo ya entre la tarde al atardecer, generando lluvias con tormentas eléctricas en la zona del Pacífico, principalmente entre León y Chinandella y la zona del Golfo de Fonseca. Y algunas lluvias que quedarán ya como remanentes para en horas de la noche en la zona del Caribe. Al mismo tiempo, esto podemos analizarlo con las posibilidades de la lluvia a 300 horas de la mañana, que se podrán estar presentando algunas lluvias fuertes en la zona de Estelín, Rivas, como también en la zona de San Juan del Sur, y manteniendo condiciones también en la zona de Zapuá, posibilidades de lluvia. Para el mediodía, mantenemos que sigue acercándose estas condiciones atmosféricas, cuando tenemos condiciones de lluvia fuertes con tormentas eléctricas y el ingreso bastante de la última parte del aula tropical número 18. Para en horas de las 3 de la tarde a las 5, mantenemos este comportamiento pleno de bastante actividad de lluvia en la zona del centro hacia el Pacífico, con descarga eléctrica y para en horas de la noche, pues estará disipando y dejando el territorio bastante despejado. Las temperaturas mínimas al amanecer, León, Chinandella, 24, 26, Managua, Masaya, 24, 25, Carazo, Rivas, 22, 24, Madrid, Nueva Cebolla, 21 grados centígrados, Estelín, Otega, Matagalpa, 20, 21, Huaco, Chontales, Río San Juan, 22, 25, Río Blanco, La Guinea, 22, 23, Tremolumineros, 23, 24, Caribe, 25, 26, Temperaturas máximas en León, Chinandella, 29, 31, Managua, Masaya, Granada, 28, 30, Carazo, Rivas, 28, 29, Madrid, Nueva Cebolla, 24 grados centígrados, Estelín, Otega, Matagalpa, 23 grados centígrados, Huaco, Chontales, Río San Juan, 27, 30 grados centígrados, Río Blanco, Nueva Guinea, 25, 26, Tremolumineros, 26, 29, y el Caribe de 26 a 27. Vamos a información de carácter internacional. Los cruces irregulares están incrementando en la frontera sur de los Estados Unidos. Así lo reportan las autoridades. Una juez federal de El Paso, Texas, comenzó a escuchar este lunes los argumentos de las partes en una demanda presentada el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En un intento de frenar una orden ejecutiva del gobernador Tejano Greg Abbott que busca sancionar a quienes transporten inmigrantes indocumentados en ciudades fronterizas. La demanda sostiene que si los inmigrantes no pueden ser transportados por voluntarios o contratistas, tendrían que permanecer confinados en instalaciones del servicio de inmigración, donde no habría suficiente espacio para todos. Como gobernador de Texas, tengo la responsabilidad de proteger a la gente de mi estado. También tengo la autoridad, bajo las leyes de respuesta de emergencia establecidas desde hace mucho tiempo, de controlar el movimiento de personas, especialmente las afectadas por el COVID-19, para contener de la mejor manera posible la propagación de un desastre. La orden ejecutiva del gobernador Abbott establece que únicamente agentes federales, estatales o locales pueden transportar a personas que hayan sido liberadas por la patrulla fronteriza, lo que prohíbe la labor de organizaciones no gubernamentales que hasta ahora ayudaban a los migrantes a llegar a su destino más allá de la frontera. La iniciativa hizo sonar las alarmas en condados colindantes con México, donde los cruces ilegales siguen en aumento. En los últimos días, en McAllen, autoridades fronterizas han tenido que procesar a cientos de inmigrantes bajo un puente por la falta de espacio en el centro de procesamiento, denunció el representante federal Henry Cuellar. Arnaldo Rogas, Voz de América. Una delicada situación es la que se está viviendo en el norte de Colombia, esto debido a la aglomeración de al menos 11.000 migrantes que buscan llegar a Panamá y luego proceder hacia los Estados Unidos. Yo estoy aquí desde como una semana y media. Samin Rizcat es uno de los miles de migrantes haitianos que llegó a Necoclí como una de sus escalas para lograr el sueño americano. De boca en boca escuchó que este era un lugar seguro a donde llegar, en medio de su travesía hacia Panamá por el temible Tapón del Darién. Hay otro lugar que se llama Tulbo, acá es demasiado peligroso porque no puede parar un momento, al tiro los delincuentes van a quitar su monchila, su bolsa, todas las cosas, porque acá está más seguro por eso. Como él, migrantes de Cuba, Venezuela, África y hasta Asia inundan las calles de Necoclí. De la noche a la mañana, el municipio pasó de tener 21.000 habitantes a 32.000, pues ya son 11.000 los extranjeros que esperan turno para cruzar el Golfo de Urabá y comenzar su peligrosa travesía hacia Panamá. Todo lo que se escucha es algo muy duro, pero para mí, el que no arriesga no gana. La sobrepoblación ha generado una crisis sanitaria, cuyo control está fuera de las manos de las autoridades locales. El gobierno nacional ha tenido que intervenir, comenzando por poner en orden el Estatuto Migratorio de la población que se moviliza. Se acordó establecer un punto de migración Colombia en Necoclí. Los migrantes esperan que esta medida les permita agilizar su tránsito, pues ninguno de ellos llegó para quedarse y el cuello de botella que enfrentan en Necoclí impacta sus bolsillos. Una habitación sale como 12, 15 dólares, hermano. Diariamente, hermano, imagínate nomás, para aguantar 20, 12 días. Y ese grupo queda como en prisión. Diariamente a este municipio llegan entre 800 a 1.000 migrantes, aquellos provenientes de Brasil y Chile, ya vienen inmunizados contra el COVID-19, pero no se descarta un posible rebrote del virus por las aglomeraciones que aquí se presentan. Jair Díaz, Voz de América, Frontera Colombo-Panameña. La pandemia de COVID-19 vuelve a la ciudad china de Wuhan, esto 14 meses después de registrarse el primer contagio en el sitio. Hacía más de un año que el COVID había desaparecido de las calles de Wuhan, la ciudad china que se hizo mundialmente famosa porque fue donde surgió, en diciembre de 2019, la pandemia de coronavirus. Ahora, esta megalópolis de 11 millones de habitantes registra un nuevo brote de casos, por lo cual las autoridades decidieron testear a todos los habitantes. El resurgimiento de la epidemia supone un duro golpe para Wuhan, que fue la primera ciudad del mundo sometida a cuarentena por el COVID-19, a partir del 23 de enero de 2020 y durante 76 días. Tras derrotar al virus, sus habitantes se enorgullecían de vivir en la ciudad más segura del mundo. Pero en las últimas semanas el virus resurgió en China, de la mano de la contagiosa variante Delta. El país ha contabilizado más de 400 contagios desde mediados de julio, una cifra baja comparada a las registradas en otros países. Pero el último foco es importante en términos de extensión geográfica, ya que abarca más de una docena de provincias y también Pekín, la capital, que instó a sus habitantes a que no salgan de la ciudad, salvo por razón de fuerza mayor. Las autoridades han admitido que entre las personas contagiadas hay muchas que habían sido vacunadas, lo que genera temores sobre la eficacia de las vacunas chinas, las únicas disponibles en el gigante asiático. Desde el año pasado, China administró más de 1.650 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. En otras informaciones, la empresa Tigo Nicaragua está presentando su estrategia de lucha contra las cosas que afectan el medio ambiente. Esto forma parte de su responsabilidad social empresarial. Como empresa responsable y comprometida con el medio ambiente, Tigo Nicaragua cuenta con una política ambiental, cuyo compromiso radica en disminuir el impacto ambiental de su actividad y crear un entorno sostenible, para lo que impulsa diversas prácticas de gestión ambiental, donde se involucran clientes, colaboradores, proveedores y comunidad. El compromiso ambiental de Tigo Nicaragua se refleja a través del cumplimiento de objetivos prioritarios para crear un impacto positivo en las comunidades donde se operan. Los objetivos incluyen la reducción del consumo de energía, el incremento del uso de energía proveniente de fuentes renovables, la reducción de la huella de carbono de la operación, el incremento del reciclaje de equipos móviles y el cumplimiento de los estándares de medición de emisiones electromagnéticas. Bajo estos objetivos, Tigo Nicaragua ejecuta acciones y buenas prácticas con el fin de afrontar los retos medioambientales, dentro de los que se destacan la eficiencia energética al modernizar la red y al hacer uso de la energía renovable, reducción de emisiones a través del mantenimiento de generadores de respaldo, programa GoEco para el reciclaje de celulares con clientes y reciclaje de papel en tiendas y oficinas, ecofacturas para clientes de Tigo Hogar, gestión de residuos como la gestión de desechos electrónicos de oficinas y baterías de radiobases. Es así como gracias a la ejecución de estas acciones y buenas prácticas, la compañía está dando cumplimiento a su compromiso con el país y a la vez ha logrado ser reconocida con el Certificado de Sistema de Gestión Ambiental de ANOR que está basado con la norma internacional ISO 14001. Dicho certificado acredita a Tigo Nicaragua como una empresa que cumple con los requisitos que establece la norma ISO 14001 al implementar un sistema de gestión ambiental que ayuda a prevenir los impactos ambientales utilizando los medios necesarios para evitarlos, reducirlos o controlarlos, pero siempre en equilibrio con la racionalidad socioeconómica, apostando por la mejora continua. Lleados por su propósito de construir autopistas digitales que conecten a las personas, mejoran vidas y desarrollan comunidades, en Tigo Nicaragua impulsan su política ambiental con una visión integradora al adoptar diferentes prácticas sostenibles dentro de la compañía, como a través de sus aliados realizando esfuerzos que impactan a toda su cadena de valor en el país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Después de conocer esa importante información, hacemos un nuevo corte comercial al regresar más detalles de lo que ocurre en nuestro país. Estamos de regreso con mucha más información en Noticias 12. Hay quienes consideran que el asunto de los asedios y encarcelamiento a opositores no abona al clima de tranquilidad que se tiene que realizar previo a las elecciones previstas para noviembre. El pastor Alejandro Valle insta a las autoridades a respetar los derechos humanos y que los asedios y detenciones se dejen de estar dando en el país por su propio bien y evitar la violencia. ¿Qué mensaje puede dar, debería de haber prudencia en la población de Crabuense ante los constantes asedios, detenciones que hemos estado viendo en los países? Sí, el asedio es una manera de tortura psicológica de las personas. Como cristiano yo invito al presidente Daniel Ortega que por favor debe detener el asedio, el encarcelamiento, porque eso no le conviene a él ni al pueblo ni al futuro de Nicaragua. No estamos de acuerdo con el asedio, con las detenciones que han habido como cristianos. Como cristianos porque para eso hay leyes donde se deben de llevar mediante un proceso legal, pero nadie es culpable mientras no se demuestre lo contrario, dice el Código Penal. Entonces, si nadie es culpable mientras no se le demuestre lo contrario, primero debería demostrarse que es un delincuente para apresarlo. Entonces, asediar a las personas en estos momentos de que Nicaragua sufre un gran desempleo, una gran inmigración, grandes problemas y estar con esa es hacernos más imposible la vida aquí a nosotros los nicaragüenses. Tanto el asedio como la inseguridad que hay de muchas personas por las detenciones que han habido de los presos políticos. Valle afirma que las leyes se deben de respetar en base a la constitución política. Aquí tiene que comprender todo mundo de que el que es democrático, que ama la libertad, que ama el derecho, que ama la justicia, que ama a su prójimo, no vamos a callarnos nunca de decir de que se nos respeten esos derechos. Siempre vamos a exigir de que se nos respeten esos derechos porque nadie está por encima de la ley. Nadie puede violentarle los derechos a otras personas si son derechos que Dios nos ha dado porque es Dios el que nos tiene aquí. Él nos dice, ámense a como yo los he amado. Entonces, si verdaderamente creemos en Jesucristo, deberíamos de amarnos a como él nos amó en la cruz. Noticias 12, Darlene Telles. Gracias, Darlene, por ese reporte. El constitucionalista y analista político Fanora Bendaño asegura haber rechazado varias ofertas de partidos políticos para competir en las elecciones de noviembre. Veamos. Varios partidos políticos ofrecieron espacios de candidaturas estratégicas al académico Fanora Bendaño. Sin embargo, el analista político determinó no optar por ninguna oferta. Para muchos partidos, pues, a los cuales les agradezco. Yo tengo amistad personal y política con muchísimos de ellos. Pues, tuve visita de los partidos parlamentarios, de los extraparlamentarios, a los cuales yo sinceramente les agradezco muchísimo. Y les dije que siempre voy a estar atento a darles mis aportes dentro de esta jornada cívica que va a ser la campaña electoral y, sobre todo, mi aporte académico, pues, en cómo ayudar, coadyuvar en mis modestos conocimientos para que nosotros en Nicaragua solucionemos nuestra problemática por los bostos y no por las balas. En este lugar ya hay un proceso electoral establecido y en estas reglas del juego vamos caminando. Podrá haber incluso modificaciones de estas reglas del juego, pero allá va caminando el proceso electoral. Acá, como decimos en buen nicaragüense, o la bebés o la derramás. Ya no puede llover sobremojado en materia electoral. No vamos a las elecciones. Estamos en las elecciones. Destacó la valentía y ofreció sus respetos para quienes han decidido participar en el proceso electoral previsto en este 2021. Y apoyando a los que aspiran a cargos, porque son sus derechos constitucionales, pero también respetando a los que no queremos en este momento un cargo público. Pero toda persona nicaragüense, desde todo punto de vista, tiene el derecho a optar a cargos, y yo lo aplaudo. Mi actitud personal es considerar que en este momento aporto más desde los medios de comunicación, desde la academia, desde mi trabajo de formador, pues esa es la opción que yo tomé. Y agradezco a los movimientos políticos, a los partidos políticos que me ofertaron ponerme en sus planillas para que los electores tomen decisiones de decidir. ¿No es falta de confianza en el sistema electoral? ¿Cómo ve el proceso que ya va casi adelantado? Bueno, es una confianza en mí mismo, en primer lugar. Y si es el sistema electoral, no hay que evadirlo. Siempre los sistemas electorales hay que mejorarlo. El Nicaragua no es una excepción. Marcos Medina, Noticias 12. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. A las 6 de la tarde tendremos ampliación de estas y otras noticias. Será hasta entonces, si Dios así nos lo permite, una feliz tarde y un buen almuerzo.